Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos en Roblox Y antes de empezar, ¿vale? Porque ha habido update de este gran simulador que es Robot Simulator Eh... Tengo que deciros, en este preciso instante voy a estar directamente, ¿vale? Abajo lo tenéis Probablemente esté jugando Assassin's Creed o algo así, porque me está apeteciendo jugar algún juego así de chill Así que estáis invitados, ya sabéis que hay un sorteazo, así que venid, comentad, participad en el sorteo y todas esas cosas Y bueno, pues eso, eh... Dicho esto, ha habido un update, ya veis que Ice Halloween también en este juego, en este pedazo de juego Han actualizado varias cosas y es que ahora, por ejemplo, una de las cosas que han puesto, y gracias por Dios Ahora los robots te siguen más rápido, con lo cual, si nos tiramos abajo, los robots nos van a seguir, ¿vale, amigos? ¿Qué más han metido? Han metido varias cosas y es que, por ejemplo, ahora podemos ver las estadísticas, ¿vale? Mira, por ejemplo, este es uno de los Purpel, ¿vale? De los Candy Eh... Pone, estadísticas, base, 20%, AIM, 13%, el AIM es la puntería, velocidad, 12% Eh... Y entonces, comparamos con este, por ejemplo, que son los eléctricos, son mucho mejores Base, 24%, AIM, 19%, Speed, 16%, o sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor Así que, vamos a jugar un rato, amigos Vamos a conseguir varias cosas, ¿por qué? Porque, básicamente, quiero conseguir Eh... Entre otras cosas, quiero comprarme esto, ¿vale? Esta escopeta, que nos va a venir bien para farmear a los... A los, eh... ¿Cómo se llaman estos, tío? Los robots que nos salen a defender su zona, vamos a decir Vamos a intentar subir a estos bots, ¿vale? ¿Por qué? Porque también Eh... El rival que nos toca enfrentarnos para pasar a la siguiente zona Lo han nerfeado, porque estaba muy, muy cheto Y, entonces, vamos a intentar, eh... Superar eso Así que, amigos, vamos a chetar a nuestros bots Vamos a chetar a Exo Eh... Exo, eh... La versión eléctrica, ¿vale? Vamos a intentar subirlos Lo suyo sería subirlos a nivel 30 y algo Porque, básicamente, eh... Ese rival tiene un bot Que está al 38, si no recuerdo mal Eh... Así que, pues, eh... Sería importante, sería importante Vale, tenemos este al nivel 24 El otro 29 Y tenemos varios al 30 Está bien, vamos a intentar a ver si somos capaces Vamos a bajar hasta abajo Eh... Y me da la sensación que incluso, ¿vale? Eh... Se farmea más rápido O sea, está bien, está bien Me mola, me mola Ya veis que ya han llegado los bots O sea, antes, eh... Tardaban un montonazo en bajar Y, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando salían los robots estos que defendían La zona, eh... Normalmente te mataban Porque, básicamente, eh... Todavía no llegaban tus robots Y, entonces, no podías defenderte Es verdad que si, por ejemplo, compramos Eh... La escopeta esa que me quiero comprar Se supone que con eso podemos matarlos, ¿vale? No sé cómo va exactamente Porque yo no lo he probado Pero, bueno, se supone que con eso podemos Reventarles Así que, bueno, eso Bueno, pues, objetivo sería Subir alguno de los robots eléctricos Al 30 y algo, tío Sería lo suyo Más del 30 Eh... Pero yo creo que podemos intentar Superar, eh... Podemos intentarlo Cuando esté uno de ellos al 30 y algo Al 32 o así Podemos hacer un combate de prueba Vale, si perdemos Bueno, no pasa nada Perdemos, reparamos Volvemos a bajar Farmemos un poco Y volvemos a intentarlo Yo creo que podemos hacerlo Básicamente porque El bot Eh... Tiene El bot más, eh... O sea, el robot más potente que tiene Creo que es uno al 40 Pero es el robot normal O sea, es de los primeros Si os fijáis Aquí, por ejemplo Nosotros tenemos Este... Este no sé No, este es eléctrico A ver, ¿tenemos alguno de los primeros? Pink... Este Este es de los primeros Fijaos Los primeros tienen Base 10% AM18 Y Speed 10 O sea Es una patata, tío Es una patata Entonces Yo creo que es bastante mejor Tener Uno eléctrico 10 niveles por debajo Que tener esa ponzoña A nivel 40 Entonces yo creo que podemos ganarlo Podemos ganarlo Por lo menos ya os digo Vamos a intentarlo Y en este vídeo Vamos a conseguir superar eso Seguro Seguro, ¿vale? Pero bueno Que si no podemos Lo que haré Pues será cortar Y farmeamos un poco Y listo, ¿vale? Vale Eh... Tenemos 800 ya De estos amarillos Yo creo que lo suyo Sería sacar como unos 2000 Más o menos Sí, por ahí Yo creo que con 2000 Más o menos Podemos subirlo al 35 Más o menos Yo creo que podemos Subirlo por ahí Así que Pues eso Objetivo Esos 2000 Eh... Y yo creo que Podemos Ganar a este Compañerito Eh, eh, eh Pea, 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 pea Ahí está Mirad ahora Es que me da la sensación De que va mucho más rápido ¿Verdad? O sea Farmeamos muchísimo Muchísimo más rápido Esto está Very, very nice O sea Me está molando mucho Este update Eh... También se supone Que he metido Dos bots nuevos ¿Vale? Que son estos Zumbot Que tiene Tiempo limitado Pero tiene como unos materiales Que sinceramente No sé dónde se farmean Porque pone 200 verde Pero yo juraría Que no hay ninguno verde Eh... Entonces no sé Cómo carajo Se farmea eso No sé si se comprará Con las cajas esas Que hay ahí arriba Que te puede tocar No tengo ni pa' jolera idea Así que de momento Sinceramente Como que paso Un poco de esos bots Porque No voy a poder conseguirlos Vale Al final saqué Unos 3000 Bueno saqué un poquito más Sinceramente Pero bueno Para el caso patatas Vale A ver Vamos a ver Eh... Tenemos este Este lo podemos subir Como al 35 Vamos a hacer una cosa Vamos a subirlo Eh... Vamos a subirle un poco La defensa A ver ¿Qué le ponemos? Nivel 30 Podemos escoger Eh... Quick hit O láser Eh... Creo que tengo uno Con quick hit Así que voy a escogerle El láser Vamos a subirle Esto Así Al 15 Más o menos Nivel 34 Vale Vamos a subirlo Así Al 35 Lo vamos a dejar Eh... ¿Dónde está el otro Que tenemos? Ah mira Aquí Vamos a subir A este Perfecto Vamos a subirle Esto Al nivel 15 Ahí está Y ahora Vamos a subirle Lo otro Nivel 30 Chaval Strike Vamos a ponerle El strike Este Y creo que me llega Para otro Vale Ahí está Nivel 31 Ostras tío Eh... Yo creo que esto Está... Tiene bastante buena pinta Eh... Aunque sinceramente Hay una cosa que no me gusta A ver Claro es que Tenemos los purples Los tenemos al 25 Y al 30 Están súper bajos Vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a hacer una oleada De esto de Recolección de Pues del purple Vale Uh... Vale Vamos a hacer esto Vamos a bajar a Todo lo que podamos pillar Vamos a pillarlo Vale Y vamos a intentar subir Alguno de ellos Eh... Al 30 O así tío Porque es que si no Me parece que es como Súper poco nivel No me fío yo ahora mismo De que podamos matar Eh... A ese rival Con este... Con estos niveles Si que con los eléctricos Creo que les van a poder Fastidiar bastante Porque encima O sea Tenemos uno al 35 Que es un nivelazo Pero yo juraría Juraría Vale Que tenían Eh... Ese rival Tiene alguno Eh... Que era nivel 38 Si no recuerdo mal Y si es Nivel 38 Uno Creo que era un eléctrico De hecho Si es nivel 38 Uno de ellos Mmm... No las tengo yo todas conmigo De que podamos Eh... Completar esto Eh... O sea Esto me está dando Un poco de miedete Creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Pero nos va a costar más De lo... De lo que yo esperaba Tío Una pena Una pena Bueno Voy a hacer una cosa Voy a volver a cortar Vale Un rato amigos Voy a farmear todo El bloque este De... De Purplel De Purplel Perdón Eh... Vamos a intentar subir Alguno al 30 Y... Me voy a tirar hasta abajo Y creo que voy a sacar Lo que pueda de Dorao ¿Vale? Para volver a tirarme Y ya enfrentarme al boss Así que voy a cortar un poco amigos Ya os digo Son 15 minutillos Así que me voy a tirar Tampoco os lo quiero enseñar todo Porque es que si no Va a ser un coñazo para vosotros Así que amigos Ahora nos vemos Vale A ver He sacado un poquillo más Tampoco he sacado mucho Sinceramente Pero bueno A ver Vamos a ver Eh... Vamos a subir A este Yo creo que es mejor Un poco equilibrarlo ¿No? Porque he sacado 1200 O sea 1100 Perdón De... De los... De amarillo Eh... Espera Voy a subir esto al 20 Y esto así Vale Nivel 35 también Eh... Ojo Esto... Estamos chetaos Vale Este es nivel 30 Vamos a subir este Eh... Vamos a subirle un poco La defensa Ahí está Bien Vale Mira Bien 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 Lo hemos subido también A nivel 35 Vale Bueno amigos Llegó la hora de la verdad Vamos a intentar Eh... Competir contra este rival No sé yo si va a ser posible Esta victoria Pero bueno Lo vamos a intentar Porque pues Somos unos valientes Carajo Así que Vamos a darle Vamos a ver que tal Uf Que miedo tío Que miedo Fijaos Ostras No Son más nivel De lo que yo me esperaba Uh... Bueno A ver Ostras Espérate 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 Que hay uno Que yo pensaba Que eran normales Pero no eran normales Amigos No eran normales En todo lo contrario Ostras Mira como acaba de aguantar Este con el Con el escudito Que lo revienta Que lo revienta No me lo creo No me lo creo Yo lo acabo de reventar Vale 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 Vamos allá Oh 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 El escudo El siguiente es la clave El siguiente es la clave Nivel 46 Vale Vamos a darle a este Vamos Exo Vamos Exo Con el escudo El escudo es la clave El escudo es la clave Creo que somos más rápidos que él Y el escudo aguanta un montón Ostras tío Que vamos a ganar eh Bueno espérate Espérate No me acaba de sacar el escudo Que asqueroso Vale Vamos aguanta Exo Aguanta todo lo que puedas Bien Bien Nos queda este Creo que no podemos ganar bien Sacamos el escudo Lo ganamos Lo ganamos Vamos Que victoriaza Chaval Que victoriaza Era muchísimo más nivel De lo que yo me esperaba Y al final Lo hemos reventado Chaval Oh Dios Que bueno O sea Podemos pasar A la siguiente zona Incluso Vale Espérate Espérate Iba a quedarme aquí Haciendo esto Pero de hecho Que carajo Vámonos a la siguiente zona Vamos a ver Donde está el límite Ala Ala Fijaos hasta donde podemos bajar Uuuuh En esta zona podemos farmear de todo Parece Y esto que es tío Champiñones Que es esto Vale Creo que esta zona Es muchísimo más abajo Que la otra O sea WTF Donde estamos tío Vamos a intentar farmear Para conseguir uno Mira 50 Sí Siguen farmeándose lo mismo Son 50 Vamos a intentar farmear Para craftear Un bot de estos Yo creo que con uno Ya estoy feliz De momento Y básicamente lo que haré Pues será Básicamente Seguir farmeando Para mejorar este bot O sea Esto es impresionante Ahora mismo ¿No? Esto es impresionante Y me molaría ver Antes de dejarlo Vale Vamos a farmear esto Que son 400 lo que necesitamos Antes de dejarlo Vamos a meternos En un combate Contra la Jessica esta Que básicamente es la que Acabamos de ver Y vamos a ver Que nivel son sus bots Para tenerlo en cuenta Para volver a hacer otra lucha Porque me parece Vale Me parece Que ya sabéis Que este juego Todavía es una alfa Me parece Que no No hay ningún Rival más De momento Entonces Una vez matemos A esa tía Básicamente vamos a poder llegar Hasta el fondo Se supone Se supone Así que Hay que intentarlo Vale Ahí está Ya tenemos 400 400 con este Perfecto Tengo 450 Vale Craftear Son 3000 Vale Vamos a llamarlo Lo vamos a llamar Water Que más da tío Así mismo Vale Perfecto Lo acabamos de craftear Vamos a tirarnos Un momento A ver donde está ¿Dónde está? Water Aquí lo tenemos Vamos a ver las estadísticas 22% 21 y 18 Vale Tienen menos Que menos ataque Que el otro Ah pero mira Se me equipa solo Pero what the fuck Go to repair Vale vale Tranquilo Tranquilo Vale Vamos a meternos Vamos a ver esto 55 76 53 51 Vale Bueno Tampoco estamos Tan tan lejos Así que Está bastante bien Así que nada chicos Aquí lo vamos a dejar Yo espero que os haya gustado Os que os mole Este minijuego Me parece Sinceramente Me parece lo mejorcito ¿Dónde carajo estoy? Ahora Me parece de lo mejorcito Este minijuego Por no decir lo mejorcito Eh Así que Yo os recomiendo Que lo juguéis De verdad Es un juegazo Un señor Juegazo Eh Purple Purple ¿Dónde tenemos el otro? Juegazo A ver Espérate Pate 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 Eh Aquí Vale No Juegazo Ahora Ya está Ya está Ya está Ya está Ya tengo los cuatro ¿No? Ah no Espérate Que me ha quitado el primero Venga Si Suerte la vida Pues eso Espero que lo juguéis Recordad que en este Preciso instante Voy a estar Diré que tan ninja Amigos Eh Esto es Lo que necesitamos Ahora mismo Vamos a pasarnos Súper bien En los directos También Así que Abajo en la descripción Tenéis el link Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chau Chau